de la primera semana de enero, anoche un grupo de personas se organizó para saquear comercios en Ecatepec, en el Estado de México. Aunque las autoridades han logrado contener estas manifestaciones, se reporta que hay grupos en redes sociales y se ve que hay grupos en redes sociales que pese a que no les fue muy bien anoche, siguen llamando a saquear comercios. En esa zona del Estado de México. Así se realizaron los saqueos en Ecatepec hace un año, en protesta por el aumento del precio a las gasolinas. Anoche, un grupo de personas intentó replicar estas manifestaciones. Sin embargo, no lograron tener gran impacto. ¿Quieren saquear de nuevo la horrera? Creo que quieren volver a saquear otra vez de nuevo la horrera, el copel también. La gente de todo lado viene tratando, yo creo que era a acapararse algo, es increíble lo que pasa aquí. ¡Pónganse a trabajar, culeros! En redes sociales se comenzaron a difundir convocatorias para saquear de nueva cuenta negocios en el municipio, por lo que la Policía Municipal de Ecatepec, implementó un operativo para contenerlos. En total hubo 11 detenidos, cinco menores de edad, quienes se encontraban en dos tiendas departamentales, una en la colonia Jan González y otra en la colonia Santa Clara. En total, seis negocios fueron dañados, en algunos sí hubo robos, pero ningún detenido. Ellos se organizan a través de redes sociales y nosotros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues hemos realizado estas detenciones. Durante esta madrugada se crearon grupos en Facebook y en WhatsApp, en donde se organizaron para realizar más saqueos. El próximo objetivo de los saqueadores era otra tienda departamental cerca del metro Ecatepec, pero no se concretó. Usuarios en estos chats intentaron convencer a más personas para realizar los robos, pero no se tuvo gran convocatoria. El año pasado se decía que había una indignación social por el gasolinazo y que eso había, habría detonado estos saqueos, los saqueos de principio del año pasado. Estamos viendo que no es, no, no era necesariamente el móvil, ni lo fue el año pasado, ni tiene nada que ver con lo de este año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.